Que Chloe, no te parás a volar y ahorita vienes a buscar a Romy, eres una egoísta Eres una egoísta manipuladora de sentimientos ¿Por qué egoísta? Eres una egoísta porque uno no te paró a volar ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues ahí tenemos a la divasa confrontando a Bebesita Y es que el día de hoy fue al gimnasio que es ahí donde estaba Romy Y ahora ya le está volviendo a tirar la onda a Romy Le comienza a decir que es su segunda oportunidad de amor Y es cuando la divasa le dice que es una egoísta ¿Por qué? Porque el día de ayer estaba llorando porque Clovis no le hacía caso según ella Y en estos momentos vuelve a buscar a Romy Entonces le dice que definitivamente es una egoísta, narcisista Y no sé qué tanto le... todo lo que terminara en ista se lo dijo Para volar vas a jugar con el corazón del otro Y eso no se hace Romy no tiene corazón En realidad... Y pues ahí dice Bebesita que Romy no tiene corazón Y pues como les digo la divasa comenzó a decirle sus verdades De que literal anoche estaba llorando por Clovis y hoy busca a Romy Vas a jugar con el corazón del otro Y eso no se hace Romy no tiene corazón Pero bueno déjame saber qué opinas de esto A mí se me hace que Bebesita está solamente en su personaje Y por eso anda buscando a uno y a otro Porque literal era de que dos semanas... Bueno semana y media estuvo tras de Romy Después Romy le puso un alto Dejó de estar tras de Romy y ahora ya estaba enamorada de Clovis Clovis le puso un alto y ahora vuelve a estar enamorada de Romy Entonces yo creo que nada más estaba buscando hacer contenido Pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos